Buenas noches, falderas Se la saben que la tienen conmigo Y a mis manos que están así por ti Sé que tiemblas por mí Siempre en tanto de una noche en tus besos Ven y dame al fin de tu amor De tu corazón Que ya es hora de ser feliz Cuida mis ojos y brillan así por ti Te deseo a mover Cada que antes de ti a la gran ciudad Se detienen por ti y por mí Y nos va a pasar confiando vida Que para de los ojos Hoy te deseo a mi corazón Que está aquí Toda la vida tu haces Te deseo a mi alma Que llegas a tu alma Cura mi mente Que me llevas al alma y haga perder la calma Dame un beso así Que lo que esconden tus labios Quiero descubrir Dame un beso así Llévate hasta el paraíso Dame un beso así Porque yo quiero sentarte de tu dulce hechizo Dame un beso así Ay que tu boca en mi boca quisiera tener Dame un beso así Diga que brillan mis ojos Y te daré a la mujer Dame un beso así Bésame ahora mismo que hable la gente Dame un beso así Si estamos locos de amor Dame un beso así Necesito de tu amor Lléname de tu calor Dame un beso así Que no exista la duda Que este amor es una locura Dame un beso así Acércate niña linda Que yo te quiero sentir Dame un beso así Si flotas que yo tiemblo Ya estoy tablando por ti Dame un beso así Dame agua de tu fuente Que estoy saliendo de ti Dame un beso así No me hagas espalme ser No me hagas espalme ser Vamos a recordar conmigo Es que da pena tiempo Para una copa un beso El cuarto está desecho Llega por llegar Más tarde vuelvo a casar Espero aquí no faltar Si piensas que mañana Nos veremos igual Como cada viernes A la luz de la luz Tomamos de la mano Y amarnos sin felices Y de nuevo al lugar Ustedes viene dice En nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá Y de nuevo al lugar A fingir y a soñar Con quien no está En nuestra intimidad Nadie sabrá Nadie sabrá Nadie sabrá Que tú eres mía Y es que buscamos Sin cesar Amar nuestros cuerpos Dejar nuevas huellas Nadie sabrá Que tú eres mía Y así Nos brindamos Como amantes De verdad Nadie sabrá Que tú eres mía Por eso Aprovechamos El encuentro En la intimidad Nadie sabrá Que tú eres mía Que tú eres mía Llenamos el vacío Que otros no llenan De felicidad Que tú eres mía Que tú eres mía Que tú eres mía Nadie sabrá Nadie sabrá Que tú eres mía Que tú eres mía Tu cuerpo Y mi cuerpo Estrenando pasiones En la oscuridad Nadie sabrá Que tú eres mía Y solo tú y yo En los tramos Del amor Con tanta afinidad Nadie sabrá Que tú eres mía Y solo tú y yo Encontramos el amor Con tanta afinidad Nadie sabrá Que tú eres mía Y cuando manchas Tu perfume Se concentra En mi almohada Seguimos recordando Palmera Quiero que me dejes de querer Que te olvides de algún día Por error fuiste mi mujer Que te acuerdes Que te acuerdes Sin tocarme Y que te inviertes Sin mirarme Porque yo querida Porque yo querida Ya no regreso Ya no regreso con ti Mujer maldita y traicionera Ya no regreso con ti Tú a mí me engañaste Ya no regreso con ti Y eso No tiene perdón conmigo Nunca que va Ya no regreso con ti Tú me causaste dolor Y mucha tristeza Ya no regreso con ti Al saber que tu amor No era sincero Ya no regreso con ti Pero que no, no Contigo no, no Regreso más Ya no regreso con ti Prefiero un camino de soledad Ya no regreso Contigo mujer Ya no regreso con ti Ya no regreso con ti Ya no voy a pensar en ti Tú eres lo del pasado No quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero Que tú me llames Ya no regreso con ti Buscaré otra mujer Que me sepa más No regreso con ti Y que me entregue todo, todo Tu cariño Que me vive de vez en cuando Y que me llame con la gente De mi hijo Ya no regreso No quiero, no quiero, no quiero Que tú me llames No regreso con ti Por eso No regreso con ti Salvera, y con la mano para arriba Los salteros que vinieron a gozar aquí La mano arriba, saltero El nueve, ve Salvera Ya no voy a pensar en ti, tu héroe del pasado No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero Que tú me llaves Buscaré otra mujer que me sepa amar Ya no regreso con ti Y que me entregue todo, todo su cariño Ya no regreso con ti Ya no regreso con ti Ya no regreso con ti No quiero, no quiero, no quiero Que tú me llaves Ya no regreso con ti Por mí lo puedo curar En la plaza para ustedes, Palmera Esto es Ben Ben